visite agarras los de aquí con la mano ya es doradito ese ya agarramos para cenar ah, ya salió ¿No se hace que el sol no sale ni el sol aquí? No. Ok, así es 6 o'clock en la mañana. Estamos en Mag Bay. Esto es en realidad todo Mag Bay. Esto es un gran bae. Y vamos a estar llevando el barco a la agua. Así que vamos a hacer eso. Ok, así que finalmente llegamos a un lugar donde estaríamos en el barco. Creo que escuché que hay un barco alrededor de aquí. Y parece muy genial. Se ve bien y verde. Hoy estamos en el barco de... ¿Qué es este? ¿Un Boston Whaler? Un Boston Whaler. 28-foot Boston Whaler con el Capitán Adán. Adán va a ser nuestro guay. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está aquí? Yo soy de aquí, de aquí, de San Carlos. Sí. So, he's native from here. He's like a few generations down the line where they have been fishing all the time. And we're going to be using his knowledge. He's going to be taking us to where we're going to have to do our tricks. And Lalito is going to be actually doing a bunch of tricks. But Aldo is our guide as well. He's going to be actually going with us. And we'll see what we can do. ¿Y cuál es el plan? ¿Qué vamos a hacer? Ahorita, por lo pronto, vamos a llegar a agarrar un poquito de carnada viva. Y de ahí nos vamos a dirigir a un punto que se llama el Tetis. ¿El Tetis? El Tetis. Vamos a ir a buscar tuna y... ¿El Tetis es un banco, no? Sí, se supone que es un volcán sumergido. ¿Ah, sí? Sí, entonces ahí es donde vamos a... Supposedly, it's an underwater volcano that is un active and it's supposed to be a great area. So we're going to be running... ¿Qué tan lejos está eso? ¿Cuántas millas? Unas 20 millas, 25 millas, más o menos, es lo que debe haber. 20 millas, we're going to be running 20 millas for now. Dos horas, dos horas y media de camino, más o menos, ¿no? De la boca. Sí, de la boca, dos horas. De aquí, una hora a la boca, otras dos horas de ahí para allá. ¿Ah, como tres horas de campaña? Sí, más o menos, más o menos. Dos horas y media, tres. Ah, pues está bien. Total lejecito, más de 20. Sí, o sea, de aquí a la boca son 16. De la boca al Tetis son 26. ¿36 en donde? 36, más o menos. Entonces, 36. We're catching macros. These are fat macros. Mira, ahí está la mancha, mira. Mira, de dos, ahí viene. Mira, te dije, Max. Vámonos, Lalo. Traes tres, hermano. Tres, traes. Mira, vámonos. Vamos, es todo. Ya no voy a creer nada de lo que me dio a usted. Ya, esa va a ser la cocida. Sí, a las que se mueren son las cocidas. Mira, órale. Vamos. Ay, ay, ay. Se soltaron. Sí, está muy pesado. Tres de esos niplones. Mira nomás. Está grandota la wey. Mira, ¿qué es eso? Es macarela. Es macarela. No, macho. Por eso se trozó. Está bonita de ahí, blanco. Qué loco. Se me acabó el jale. Se te acabó el jale. Se trozaron, pues. No. Ah, no. ¿Todavía miraron una macarela así de grande? No, está más amarrona. ¿Con neta? ¿Más chiquitas, pero más flaquitas? Sí, flaquitas y más delgaditas. Como la mitad de esa granota. Aquí siempre han salido grandes, ¿no, hermano? Siempre. No. Música What you saw in Mardin Reaching out of the water Where are you? 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 Where did he go? Where did he go? Let him go, let him go There he goes Where did he go? Where did he go? Where did he go? Ok Ok Yes, and we are using a Shimano Teres rod It's actually heavy The heavy ones, they are pretty good There he goes 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 What liter do we have? Do I put more pressure? I don't put more pressure There he goes I like There he goes What is that? A bag? Go ahead Go ahead Go ahead Yes, go ahead Yes si y mira aquí no te reversea nomas lo persigue así por acá enfrente pues si ya que llegue así lo hacemos con el Felipe puro enfrente este martín no quiere despegar mira, vámonos síguelo, síguelo, síguelo mira qué bonito sale síguelo, síguelo ya anda cansado, Iba se está cansando vámonos vámonos no solito mira, bebé no, we're still fighting this one and it seems like we're getting a strike where something's chasing our bait behind us the first marlin we see in the day in the first cast de Lalito did it went right to it so we're fighting our first big fish today out of Magda no, no, no no, no 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 I have been fighting it for a while Ahí está, era que bonito First strike marlin of the day Beautiful Ahí agarró o no agarró Para que se recupere Un poquito Tiene cansado, ahí va Ahí agarró, ahí agarró, ahí va Ahí va, ahí va There he goes Es todo Muy bien, muy bien Es todo Muy bien, muy bien El que sigue, vamos buscando al otro Ahora sí, ya hay que sacar los burritos Sí Es lo que estabas esperando Aldo No, ya hay que ir No, ya hay que ir Quítame, eh Mano, Ricky Vamos a ver Ahí va No, no, ya hay que ir No, 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 no No, 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 no Una carnava muerta hermano, una carnava muerta. ¿Está preparado? Una muerta. ¿Mira con la mano para donde? ¿Se lo mira Capi? Sí, lo voy viendo. Un reversazo así, un poquito. Ahí está bien. No todo el tiempo comen. No, hay veces que le batallamos un poquito, pero está bien. Ok, va. Ya lo mire, ya lo mire. No quieren, pero ahorita lo hace comer. Ahorita lo va a hacer comer. Ya lo mire, ya lo mire. Mira, ahí viene, viene, viene. Lo persigue y luego se va. Aquí están ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok. Hay que darle nomás aquí trole. Ahorita va a jalar. Sí, pero aquí se tiene que hacer mano. Me está persiguiendo un dorado a mi carnava, ve. Aquí hay dorados, aquí hay dorados. Lo viene correteando. Lo venía correteando, va. Sí, me venía correteando un dorado a mí también. Sí, un dorado lo venía correteando. Aquí están en la boya. De ahí atrás ahí te brincó uno atrás de ti, Lalo. No, venía correteándolo ahí uno. Aquí también a este lo venía correteando uno. Despacito. A la pura marcha. El puro avante. Y nomás un motor. ¿Uno? Uno nomás. Ahí está, uno viene marcha nomás. Ay, se prendió. Ay, se prendió. Ay, se prendió el primero. Y es doradito ese, eh. Te dije. No, pues es que para la pura pasadita ahí. Sí. Mirá el marlinson que brinco ahí enfrente. Entonces, le mira el futuro. ¿Eh? Le mira el futuro a la mesa. Sí, yo le digo, por eso me vine. Sí. Es nomás que le miren el futuro a ustedes también. Sí. Sí, ahí dejamos el dorado y lo siguen los demás. Y luego agarramos todas las colitas. Ahí te voy. Sí, pues ahí se. Si nos chingamos unos ocho o diez aguas. Ahí está el payato, Lalo. Aguas que me lo llevo. Ahí está. 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 a ver pues agárralo chingalo si la ocupan la gopro ahí está sácalo así si se puede yo traigo el bastón muy chiquito pero sabes que podemos hacer amarrarlo en un palo hey fish number two we know what's for dinner so far we just uh we released a marlin and we caught a nice dorado we kept we kept the dorado we're going to pass by these buoys and see if we can catch another one lalito is using live bait and i'm using poppers i had a dorado chasing my popper but he didn't go for it so come on baby aquí hay que pararle poquito si le puede parar poquito si déjalo algo dale para allá pues dale para allá allá están comiendo machín un chingo allá atrás no se te emocionan ni dejen de emocionarse mira 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 aquí andan también de aquel lado mira brincando mira ahí viene para acá es más ese acá enfrente está un comerío si viene para acá ese solito i'm going to be using this popper that i bought yesterday with my friends at ferramar voy a usar este popper que compramos ayer allá en el ferramar de los cabos nuestros amigos ahí venden muchos poppers me gusta mucho este ojalá nos jale algo ahorita con este es buena señal porque engaña hasta las javiotas eh ok my popper is making the the birds follow my bait well the seagulls they want to eat my popper ok leve leve ahí va ahí tu Dios pero ¡Simon! ¡Simon! ¡Más! ¡Simon! ¡Ahí o más? ¡Ahí está! ¡Uno! ¡Mira! ¡Allá anda! ¿Cómo? ¡Algo! ¡Déjame, se acuesta! ¡Déjame, se acuesta! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame, se acuerda! ¡Déjame, se acuerda! ¡Déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame, déjame! So, these are actually marlin number 2. We caught 2 marlins now and a dorado. ¡Vámonos! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Vámonos! ¡Dájate para atrás! ¡A ver, para que te ayude! ¡A ver si está tan perrón! ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Déjame, déjame! ¡Ah, quebrada! ¡Saca la cabeza! ¡Agarra el piquito! ¡No, pues no le saque! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¿Ya no le tiene miedo? ¡No! ¡Ah, esto! ¡Mira nomás! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Está bonito! ¿Le pasa un trapo o algo, Lalo? ¡Ahí ve! ¡Ahí ve! ¡Y bien ansoleadito! ¡Bonito! ¡Ey! 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 ¡Se mira bonito, Luey! ¡Está muy bajito! ¡Ok! ¡So, we're about to release marley number 2 today! ¡Un rayadito! ¡Vámonos! ¡There he goes! ¡Muy bien! ¡Adiós compañero! ¡Gracias! ¡Es todo! ¡Es todo! ¡Es todo! ¡Es todo! ¡Capi! ¡Todo! ¡Lalo! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Está chingón! ¡El otro no? ¡El otro! ¡El que sigue! ¡El que sigue! Espérate que se prenda, espérate que se prenda! ¡Le jaló! ¡Ahí con el poppers hubiera estado bien haberlo tirado! ¡A ver qué onda! ¡Iba a tirar! ¡Nomás quedamos muy recio! ¡Pues voy a la velocidad que me pidieron! ¡No! ¡Así está bien! ¡Esa es la que la saca el Danny, wey! ¡Ya sabes cómo, Danny! ¡Ya este va a estar fácil, wey! ¡Tenemos que entrenar para los torneos! ¡Mira! ¡Ya lo chingó! ¡Ya lo chingó! ¡Hay que sacar esto, no! ¡Le bajo! ¡Mira! ¡Vámonos! ¡Ay, mamacita! ¡Esta grande, nena! ¡Échatelo, Danny! ¡Yo te filmo, wey! ¡Para que salga eso también! ¡Le bajo o lo mantengo? ¡Ya le bajé, ya le bajé, ya le bajé, ya le bajé! ¡Ya le voy bajando! ¡Nomás falta este, no! ¡Saca la arma nuestra! ¡No, ahí ponla nomás! ¡Quita el! ¡Neutro! ¡Neutro! ¡Ahí va! ¡La dejo o la saco? ¡Está neutro! ¡Así! ¡Sí! Ok, so we have Danny on the rod. He's actually fighting Marley number three of the day. We already released one, two... Well, I released the first one. Lalito released the second one. And if everything goes well, Danny will be releasing the third one. We also caught a nice Dorado. No! 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 ¡Mira! Mira, mira, mira! Aquí, 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 aquí! Vamos, la aboyada, las caguamas también, mira. Ya casi llega el Danny. Simón, la agarra de El Pasón. Ahí la agarra sin la letra. Ya está ahíralo. Ya viene cansado este? No, no. No se ve que nada. Uuuuh. Si, cuando quieras los dos. Quita la caña hermano, quita la caña hermano. El número 3, ¿no? El 3, uno yo, uno Lalo, uno tú. Este es el Marley número 4. Ahí va a agarrar. Ahí va, vámonos. Es todo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Es todo daddy, no voy a creer nada de lo que digan de ti ya. Vamos, dale, vamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo lo mire como dorado wey. Se miró así amarillón. Boom. Y chico no se le daba mal. Te dije wey que eran dorados. ¿Le doy vuelta o cuándo anda? Pasó brincando, pasó brincando. Mira, mira, mira los doraditos. Mira el Marlin, el Marlin. Mira enfrente, mira enfrente. Así, sígale, así, sígale. Ahí está era. Ya. Vámonos. Ya, ya, ya tú. Me lo trajo. A ver, me lo chingo yo este pues, dalo. ¿Netro o qué onda? Está en el metro. Sí, en el avante. Que lo mantenga ahí. Lo pongo en strike, ¿no? Ahí. Ahí está ahí, ahí. Ahí está ahí. Mira, mira, mira todo el show que está haciendo. Mira, mira, mira todo el show que está haciendo. Mira, mira, mira y viene detrás de la carnada wey, no mames. Mira, mira el amor. Ssss. There he comes, there he comes. Ahí está. Mira, mira. Aqui está era. Mira aquí. Ahí está ahí. Mira ahí. There's a big Marlin following us. Y me ha hecho solo un marfil. Ahí está acá. Aquí y aquí está luego de aquí. So, so far it's been a great trip There's so much marlin everywhere And there's a There's a bunch of the rattles as well We just saw a lot of the rattles jumping behind us And we got the marlin There was the rattles and marlins chasing our stuff There's the marlin, there's the marlin There's the rattles and everything around here Yes, we got one with a popper That I was telling you that we bought with our friends from Serra Mar It's all, Lalo So I'm fighting a marlin right now And Lalito is actually fighting a dorado That he just got with a popper Ahí viene ya el doradito, mira Jaja, tan chiquito Y lo robó Jaja, jaja Nice Dale, dale, dale Eh, aquí se va Es un animal, ¿no? De veras Vamos a soltar este Dele poquito de reversa Mira toda la manchota de dorados No manches, que bonito Man, that's beautiful Mira toda la manchota de dorados Sí Ahí anda Hay mucho ya Ahí viene ya Cuánto arma, ¿dónde te lo voy a poner? ¿Dónde te lo voy a poner? Ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Ahí está Jaja Torné bonito, ¿eh? ¿Qué? Pah Torné la Lilia Está bien, está bien Así la hacemos muchas veces en los torneos de catch and release Marlin number four, ¿y qué no? Mira, aquí van nadando Four striped marlins And then we cut a few dorados And Lalo is casting some poppers on top Up in the front So I'm going to do the same Mira, voy a usar este que es como macarela Y se va viene por arriba el agua Tirando fregadasos So far so good We're doing great We're having a great time out here in Mac Bay It was a really good call to make a five-hour drive-in trip to Mac Bay Because so far I'm super happy We just released four marlins And cut two dorados We released the second dorado because it was cutting small But we cut it with a popper too Which is pretty good With this one We cut it with this popper from Seferramar And we're going to go give it a try again We have a mark already And we're going to go back to the mark What's up? Honestly once Viv Ru an se soltó el cabrón por todo aprender a aprender hombre hay tal comerío miran su medio ahí está hay que comerío su mero cogeo ahí están las manchotas denle para allá por favor ya agarró uno allá está ya estaré pero de que lo prendan puede lo prendió no hay otro ahí está en el otro mira qué bonito voló we're working in number five now tiene otro la mancha de sardina viene aquí si va a poder quien lo está peleando lalo si está peleando tú dímelo lo que hago si aquí viene aquí viene la mancha de sardina ahí viene el marlín que otro hermano hermano voy a voy a lojal a lojal se le fue no hermano viene Están neutro, están neutro Nomás traemos uno Eran dos Eran dos Este se soltó En cuanto cambiaste caña se soltó Vámonos Esa es la margen número 5 Si lo lanzamos ¿Qué onda? ¿Te saco? ¿Por qué no puedes? Ay, cabrón, está bien chicañote ¿Qué chicañón que traía? ¿Qué chica? ¿Qué chica? ¿Qué chica? Contrólalo, controlalo, controlalo, controlalo Sí, háganlo para bien, no, por favor Agua, espérese, espérese Ahí viene un oportunista, un lobo Sí, no, pero no se, al Marley no le saca No le atora mucho más ¿Qué es Marley, número 5? Sí, 5, 5 Sí, número 5 5, que vamos a soltar bien, pues ¿Se soltó? ¿Se soltó? So we just released Marley number 5 And I came up to the front because there's a lot of birds here So I want to catch something with my popper No, 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 no Sí, ya me acuerdo donde dejé la memoria Allá está muy bien Se volvió a prender, se volvió a prender Otro Está dentro Okay, this is actually Marley number what, 6? Yeah We're 6 out of 8 now Two of them got away Allá está abajo, Figueroa Mira, mira, mira Mira, mira, mira Agua, hermano Ahí es la de qué Ahí es la de qué Ahí está Está chiquito ¿Está morrito, ah? Hey Ahí está, neutro Ahí está Vámonos Viene bien, vean Ya llegué Tú estás vienes sangrando, moza Sí, sangrando de... De las agallas Wow Está rebelde el cabrón No se deja No se deja Viene bien, viene bien ensalado de adentro de la... De las agallas, hay que matarlo entonces Sí, súbeno Se va a morir Sí, se va a morir Sí, viene de las agallas Ahí sangrando, machín Agua, saba ¿Uno tiene una macana? No se? El único ganote My captain's wife Made us this ceviche Out of octopus Abulón No sé qué es el abulón Es avalon Sí, avalon, I guess And it seems like It's pretty good We're gonna give it a try Almeja No es almeja chilu Es almeja generosa Ay, no, esa mejor ni lo digo Aquí tengo todavía Aquí tengo todavía ¿No tiene una cuchara o algo así nomás? No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no This is fish number six, seven 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 Número siete Mm-hmm If we release this one We're gonna be seven out of nine Se va a morir La señora de eso No, hombre Mira Te voy a hacer una cosa, eh Si no se come Es una lástima Porque se va a morir Se va a sedar y se va a tirar So far, so good Perfect day We're fighting fish number I mean, marlin Number seven And if we properly release this one It'll be seven out of nine Ya está más fácil, vea, Dani Two of them got away Once you're more relaxed You can just reel it in A little bit smoother Easier I talk to you And you hear me Ha, ha, ha When you catch your first one You don't hear anybody You're just like Boom Lalito está ocupadón Un buen cevichito en una buena pesca Hey There's another No ¿Ese es otro, no? ¿Es el tuyo, Dani? Es otro, es otro ¿Ves? Está aquí abajo Ha, ha, ha That's another marlin Eating right in front of Dani He's fighting one It's underneath us And then there was another one Right there Lalito just threw a Live bait out in Out in the water See if we can catch another one here Hay que tener buenos brazos aquí Pa' estar peleando ¿Qué es otro, no? No ¿Qué es otro Locker? Ah. ¿Allí ha preparado? piano Yeah Toquadro ¿Qué es la canción con ese? Se soltó. Se soltó muy fuerte el cabrón. Ok, so this one got off before we actually got it right right to the boat and take the hook off. So far it's been a great day. We've been fighting a few marlins pretty good, we've been having a lot of action, so far it's so good, we're doing great today. Another marlin? No, Vin Chilalo is playing with everything. I wouldn't have said anything. No, I didn't want to go down to the boat so that it was good. And there he is eating, he's still looking at it. He doesn't look like this. What the fuck? What the fuck? What the fuck? And there's the guy in the back. Look, there's the guy in the back. There's the guy in the back! There you go, give me a damn thing. Even when I get down to the boat. That guy in the back. Tu llégale, llégale, hombre, que no pasa nada. ¿Quedó bueno? Vámonos, atrás ahora sí. Opa. Atrás. Vamos. Sí, vamos. Vamos para adelante. Ey. Está agullado. Dísele. 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 Dísele, canto. ¿Qué pasó? No, no los hagan. Ahí están los guantes. ¡Avanta, avante! ¡Avanta, avante! ¡Avanta, leve, leve! ¡Sí! Ahí está el avante, está el avante. ¡Avanta, avante! ¡Avanta, avante! ¡Avanta, avante, avante! ¡Avanta, avante! ¡Avanta, avante! A ver si está en el celular. ¡Vamos a grabar esta! ¡Van a grabar, no lo suelten! ¡Pfff! Ok, so, I just reeled in this Marlin number, ¿cuánto dijimos ya? ¡Ocho! ¡Ocho con este! ¡Ocho, y properly released! This is number seven. This is properly released. We're going to release this Marlin as well. It's number seven out of ten. We caught ten, but a couple of them got away. The last one, it was a pretty good fight. He got here, and then we, he got away, but as soon as he took off. ¡Ahí está! ¡Vámonos! The curruicanzón, ese amarillo, vea! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya estuvo! No le quito el cambio para que agarre esta. ¡Adiós, mano! ¡Gracias! The next! ¡Vámonos, Capi! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy buena pesca! We're not going to believe anything that people tells us about this crew. ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Kpis ges! ¡Ah! Agárralo delושante y ahí con la mano! ¡Vámonos! ¡Qué requerido! ¡Vámonos! Villa Isabel, ok, Hotel Villa Isabel, restaurante también aquí. So this is a really good recommendation for everybody that wants to come over to Mac Bay. There you can go fishing and then after that you can just come bring your fish here and they'll cook it. You can see they're grilling a dorado. No manches, unos doraditos y asaditos, ¿verdad? Sí, algo bien reggaetonais aquí, ¿qué nos pusieron? So tomorrow, what are we going to do? Tomorrow, I think we're going to go hit up a few different areas, but we're going to be really close to short and we're going to be targeting like groupers and snappers. Hopefully we'll succeed. I'm going to just keep casting the poppers and hopefully we'll get to catch something with it. Today Lalito got to catch a dorado with a popper, but she was fun. And don't forget to like our videos, comment below, let us know if you would like to know it. If you have any questions or concerns or whatever you want to know about Cabo San Lucas or Mac Bay, if you are planning to come down here fishing, push the subscribe button and the little bell on the side, so that you guys can get alerts when we post another video. �cain Bye bye! Gracias.